Shakira se une a Karol G para dedicar una nueva canción a Gerard Piqué y dejarlo atrás para siempre. Esta noticia fue sorpresiva puesto que Karol G había expresado que tenía planes de retirarse durante el 2023, sin embargo no se le puede decir no a Shakira. Shakira y Karol G son sin lugar a dudas dos de las más importantes exponentes de la música urbana en la región latinoamericana y el rumor de un posible dúo entre ambas ha enloquecido a los miles y miles de fans que las colombianas tienen a lo largo y ancho del mundo. A pesar de que ambas son oriundas de Latinoamérica, la ex de Gerard Piqué y Karol G son figuras internacionales que poseen éxito y fanáticos por todo el globo. En los últimos meses se ha visto a Shakira retomar la actividad vinculada a su carrera y los indicadores de esto son varios, pero el más fuerte es que Shakira vuelve a vivir en unos meses en los Estados Unidos, en donde realizó una gran parte de sus producciones musicales. Karol G, por otra parte, sorprendió a todos anunciando el Strip Love, un tour mundial en donde Karol G visitará a sus fanáticos y fanáticas de todas las regiones del mundo. Esta noticia fue sorpresiva puesto que había expresado que tenía planes de retirarse durante el 2023 a descansar tras algunos años muy cargados de trabajo y emociones puesto que la futura compañera de Shakira, también terminó una larga relación junto a Anuel Aya, con quien compartió gran parte de los inicios de su carrera y estuvo aproximadamente unos tres años. En otra oportunidad Karol G había intentado una colaboración con Shakira más, la producción de la cantante se lo habría negado. Los rumores de que ahora sí podría concretarse dicha colaboración se basan en algunas fotografías muy similares tomadas por las cantantes en algunos espacios de grabación. Según el hilo de una usuaria de Twitter, la ex de Piqué y Karol G subieron fotos grabando en el mismo lugar y ambas se encontraban en Barcelona en el momento en que las fotografías fueron publicadas en las redes sociales de cada una de las artistas. Respecto a que el momento en donde la producción de Shakira le negó a Karol G la posibilidad de grabar un sencillo con ella, la bichota expresó. Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta. No estoy molesta ni tengo sentimientos negativos en contra de Shakira. Dando a entender que la ex de Piqué nada tiene que explicarle y que en caso de que coincidan una colaboración sería más que posible, es de público conocimiento que las últimas canciones que Shakira ha lanzado tienen referencias claras a todos los problemas que atravesó tras su separación de Piqué. Monotonía es uno de los más claros ejemplo y todos creen que esta nueva colaboración que por supuesto tendrá una enorme repercusión pues es el primer feed de la colombiana y Karol G, también podría ir dedicada al futbolista de quien tanto se ha hablado en el último año por la infidelidad que caen sobre él y su nueva pareja. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Gracias!